Pero así de ridículo es pensar que un hijo de Dios no tenga frutos conforme a su Dios. No conforme a lo que vos crees que pueda ser Dios. Porque hoy le estamos llamando amor a cualquier cosa. Y nuestro Señor ya nos advierte, a raíz de todos los males del amor del dinero, en los tiempos finales van a venir personas que se van a amar más a sí mismas, que a Dios, a sus placeres. Van a venir gente que van a amar la mentira, van a cambiar la verdad de Dios por la mentira y se va a ver eso en su vida sexual, en su intimidad. Van a abandonar el uso natural de la mujer y se van a encender hombres con hombres en su lascivia. Romanos capítulo 1. Parece que ayer alguien estuvo anotando así todos esos pasajes de la Biblia. Es la voz de Dios. Y la voz de Dios cuando vos nacés y te alimenta como un niño que va creciendo, se tiene que notar que está vivo, tiene que amar la justicia. No se puede ocultar porque vence al pecado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.